Con la reincorporación a la vida productiva de más de un millón setecientos mil ecuatorianos, quienes por razones de la pandemia y otras, se encontraban en la central de riesgo, con valores pendientes de pago menores a mil dólares, que hoy de noche van a dormir con tranquilidad, porque sus nombres serán borrados de la central de riesgo y podrán aplicar a créditos, aplicar empleos y poder desarrollar actividades mercantiles que les permita generar oportunidades. Me alegro por este millón setecientos mil ecuatorianos. Un excesivo control sobre la libertad de expresión, sobre la prensa libre, sobre los periodistas. Nosotros hoy hemos tomado una decisión. Derogar el reglamento de la ley de comunicación, conocida como la ley Mordaza. Y en las próximas horas enviaremos a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de libertad de expresión. Y estoy suscribiendo en este momento la carta que dice, de conformidad con el numeral dos del artículo ciento treinta y cuatro de la Constitución de la República y el numeral segundo del artículo cincuenta y cuatro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, adjunto le remito a usted y por su intermedio a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica de libre expresión y comunicación. Así como la correspondiente exposición de motivos para su conocimiento, discusión y aprobación con sentimientos de distinguida consideración y estima lo suscribo en mi calidad de Presidente Constitucional de la República. Gracias.